En el fútbol la emoción siempre le gana a la inteligencia, sobre todo para el ninja, para el fútbol es algo sagrado, casi religioso. El ninja, lo digo en el libro, sin la intención de ofender, es un tarado emocional. Alguien fanático que reduce su recinto mental, que es una de las características del fanatismo, pero ese es el verdadero ninja. Digo que la gente que va al teatro es mucha más inteligente que la gente que va al fútbol, pero, termino diciendo, aunque sea la misma, porque al teatro se va a pensar que al fútbol se va a sentir. Veremos que hay 80.000 niños de 12 años viendo el partido, porque el fútbol nos devuelve a la infancia, nos devuelve a la inocencia y la infantilización de la sociedad, que está muy relacionada con el mundo de la tecnología, creo yo que juegan una influencia vital para que este juego alcance la dimensión planetaria que tienen estos niveles. El fútbol es un entretenimiento, no nos olvidemos de eso, es un entretenimiento y como entretenimiento es algo que está fuera de lo real. Si nos lo tomamos demasiado en serio, corremos del riesgo de meter al fútbol dentro de la realidad y cuando jugamos lo hacemos para escapar de ella, no para incorporarnos a ella. Y por eso lo que he intentado yo, que esto sea un buen partido. Esto es un partido entretenimiento. Muchísimas gracias y ahora vamos.